Dame fuego, dame fuego, dame fuego. Hoy, hoy está dando fuego ella. Conrado, tú sabes que está bien caliente ella. Tú sí sabes, así que vamos a llevarla suavecito. Está con nosotros directamente desde su portal El Fogón TV con las informaciones más importantes del mundo de la parándula nacional e internacional y hasta del más allá. Hoy, la aprendí, pero ya, ella ya se relaja en este momento. May, feliz. Hola, May. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Que tenga la cara de embalsante. No, 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 por favor, no. No, 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 no. No, 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 vamos a empezar con la parándula. Ya no podemos hablar de Latin Grammy porque ya mis compañeras hablaron sobre el tema, pero podemos hablar de lo que está caliente en las redes sociales y tú sabes que me encantaría hablar de Jen Quesada. ¿Qué es lo que pasa con Jen Quesada? Claro que sí, tú sabes que está trendy a través de las redes sociales porque ella estuvo en una fiesta, en What is Night. No tengo el video por ahí, pero como ya pasó el fin de semana, ya todas las personas lo vieron. Pero sí te puedo decir que Jen Quesada fue invitada al programa de Alofoque y a Jen Alofoque ya dijo que el Pachá y Nelfa Núñez le habían dicho que ella era una cucaracha. Y ven acá, hay esa forma tan despectiva. Sí, no sé si Luis, si el director me puso el video por ahí para que veamos desde el principio el video donde ellos le llaman cucaracha y Jane tuvo una reacción a eso. Vamos a ver si me lo tienen por ahí. Señor Pachá, dijo que yo parecía una cucaracha. ¿Qué es la Pachá? Yo. Usted. Usted. Y lo vi. Yo, yo, yo. Usted mismo. ¿Lo dijo en el programa? Lo dijo en su programa. Yo estoy en puta cara y me mandan eso que lo sube su coanimadora, Nelfa Núñez, a sus historias. Gracias, Nelto, por el emoji que pusiste de cucaracha también. Quedó fenomenal. Oh. Estuvo muy mal. ¿Sabes por qué, Santiago? Una dama, una dama. No, no, ¿sabes por qué me dolió? Porque. Yo no me meto con nadie. Sí, por ejemplo, yo no me meto con nadie. Ella es una chica, es mí, compueblana. Entiendo, Jessica, que si aquí se dice algo mal de alguien y tú lo subes, tú también estás apoyando. Estoy apoyando, ¿verdad? Y sobre todo, tú pones el emoji. El emoji de una cucaracha grandota. ¿Cómo certificando? Exactamente. O sea, que si la cucaracha es más chiquita, Nelfa Nunez. Quizás si la cucaracha es un poco más chiquita. Pásate, Pásate, muy poco profesional de tu par. Ahí está, a mí me encantó la reacción de la tóxica, Jen Quesada, porque así la han bautizado los seguidores en las redes sociales, la tóxica, porque lo enfrentó en su cara y como él se lo merece. No fue hipócrita y se lo dijo. Pero, señores, pero de verdad, si él le llamó, él le dijo que parecía una cucaracha. Sí, sí, pero tú sabes que pacha usa muchísimo eso para generar la emoción. Sí, pero la que salió llorando hoy, que la gente dice que es una hipócrita, que es una farsante, fue Nelfa. ¿Qué dijo Nelfa? Ella, mi amor, publicó un video pidiéndole perdón a Jen Quesada, que lo borró a los 45 minutos. Pero como los seguidores son perros, captaron el video. Vamos a ponerlo por ahí, señor director. No, pero qué fuerte son estos seguidores. Pero me he forzado en la necesidad de hacerlo luego de tantos ataques recibidos en los últimos meses. Y yo digo, wow. Y lo reciente, esta entrevista que se le realizara a Jen Quesada en la plataforma de A Lofoque Radio Show, donde se menciona mi nombre con relación a un video que se escuelgó en mis redes sociales, donde, al final de cuentas, les invito a la gente que lo vea porque no dije nada. Simplemente se colgó en mis redes, donde incluso se le colocó un emoji de una cucaracha. Mi intención nunca fue ofender ni faltarle respeto absolutamente a nadie. Es por esto que públicamente quiero pedir disculpas a Jen Quesada. Jen, te respeto muchísimo desde que te conozco, desde que hemos trabajado en los diferentes medios desde aquí de la Ciudad de la Vega, transmisión Carnaval Vegano, diferentes actividades. Y sobre todo, cuando tuve la oportunidad de entrevistarte para mi propio espacio de televisión en la entrevista, donde te conocí mucho más a fondo como mujer, como profesional. Y eso significa mucho. Además de que fuiste una de esas mujeres dentro de la plataforma de Pachá que dio paso a que muchas chicas fueras un referente y puedan seguir tus pasos para poder destacarse y aprovechar esa plataforma como ha venido pasando. Nunca fue mi intención ni nunca será mi intención basar mi carrera. ¡Vareo, vareo! ¡Vareo, vareo! ¡Vareo, vareo! ¡Vareo, vareo! ¡Vareo, vareo! Y esa convocatoria que estaba ahí. En este estudio casi no son chismosos, ¿no? No, aquí nadie es chismoso, no. Es un convento que hay aquí. Ay, pero ¿y qué? Era una convención que tenían elfa ahí frente al monitor. Ahora yo le voy a preguntar a ese coro y vocen duro. ¿Le creen? ¡Fue drama! ¡Ay, Dios mío! Ahí está, porque ponen su huevo y después quieren recogerlo. Yo no tengo nada que decir porque mira esa convocatoria que tú tienes ahí. Está fuerte. Señores, y con lágrimas en los ojos. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a nuestra querida Nelfa. Ella le pidió disculpas. Sí, sí, sí. Si ella lo publicó, ella sentía que era una cucaracha porque lo borró. Ella subió el video y lo borró, pero quizás fue por las lágrimas que ella entendió que no debió de salir llorando. Porque las presentadoras de televisión, corrígeme, dicen que no es bueno salir llorando en televisión. A mí me hacen llorar poco, pero si tengo que llorar, lloro. ¿De hipocresía? ¿De hipocresía? La hipocresía? Seguimos con la piedra. Gracias.